Señoras y señores, nos encontramos acá celebrando junto al personal del Centro de Salud y varias unidades educativas, la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Una actividad acá llena de algunos juegos, estrategias, la manera cómo llegar, cómo hacer conciencia y evitar el embarazo en adolescentes. Vamos a conversar aquí con uno de los chicos, con los chicos que han participado. ¿Qué hemos aprendido de esta Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes? ¿El nombre suyo es? Bueno, mi nombre es Gregorio Vega y para resumir lo que hemos aprendido aquí han sido cómo utilizar los preservativos, tanto del hombre como el de la mujer, que eso no sirve no solo para la mujer, sino también para el hombre, o sea, no sirve para ambos. También han hecho unos juegos que han sido chéveres y nos han enseñado mucho. Han hecho oraciones, las cuales nosotros leemos, que tratan acerca del tema que estamos hablando y hemos dado nuestro criterio a ver qué pensamos acerca de eso y ha estado bonito. Hemos aprendido, en todo caso. La señorita, ¿el nombre suyo es? Natalie Carvajal. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, lo que hemos aprendido en este pequeño evento es sobre cómo debemos usar los preservativos, tanto como el de mujer y de hombre. También las enfermedades que pueden causar al no usar los preservativos. También lo que es con pequeños juegos hemos aprendido también variables cosas sobre eso. Lo fundamental es que a esta edad ustedes están dedicadas a estudiar y la abstinencia será lo mejor en esta etapa y en esta edad que tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Es mensaje. Muchas gracias. Tenemos acá a una chica del 5 de mayo. ¿El nombre suyo es? Ariadna Miranda. ¿Qué hemos aprendido? A ver, con dinámicas muy llamativas, lindas, nos han enseñado del condón, de cómo usarlo, de no tirarlo al inodoro, sino al tacho basura, de mitos, de... Nosotros pensamos que es cierto, pero son mitos y no sabemos y entonces nos están enseñando eso. ¿Mitos, verdad, en todo caso? Sí, todo eso. Muchas gracias. Bueno, todo interesante. La doctora Gabriela Herrera, ¿qué podemos decir? Ven a hacer un poquito más acá, doctora. ¿Qué podemos decir sobre esta semana de prevención del embarazo adolescente? Ya, es importante que los adolescentes, más que nada, tengan conciencia en que deben de, primero, estar bien asesorados sobre los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo, ya que esta es la semana de los adolescentes para la prevención del embarazo. Muchas gracias, doctora. Por acá tenemos otro joven. ¿Su mensaje? ¿Qué le aprendió? Para que la actividad que hemos tenido aquí en el Centro de Salud me ha parecido de suma importancia y por medio de juegos y actividades dinámicas hemos aprendido tanto, no solo el uso del condón, sino de otros métodos anticonceptivos que en su mayoría de los adolescentes no lo conocemos. Aparte, hemos aclarado mitos por medio de un juego de oraciones, que cada uno iba especificando si le parecía o no le parecía y íbamos aclarando dudas y cada vez aprendiendo. Es importante que hemos aprendido todos en esta casa abierta que se ha dado acá en los exteriores del Centro de Salud, junto a las unidades educativas de acá, Puerto López. Muchas gracias a los jóvenes. Con esto pasamos a estudio, compañeros. Sigan informando lo que ocurre en el cantón, la provincia y el país. Con imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije. Gracias. Gracias.